Hola, estamos aquí en el Estadio Nacional de Tegucigalpa, en el gran vacunatón hondureño. Se está vacunando a la población mayor de 35 años contra la COVID-19. Se está administrando la vacuna moderna para todos los compatriotas hondureños. Como pueden ver, la organización que se tiene, tenemos al personal de enfermería vacunando. Hay una gran cantidad de personas que están acudiendo a este centro de vacunación en la capital hondureña. Vemos aquí todas las personas que vienen a vacunarse. Como se está realizando la coordinación con todo el personal de COPECO, donde las personas ingresan y luego se vacunan en esta área. Luego, al terminar de vacunarse, pues son llevadas a una área de observación, donde se identifica si existe algún efecto adverso por la vacuna. Tenemos las áreas de vacunación. Por lo menos cinco áreas de vacunación. Luego son referidos para acá, para el área de observación, donde el personal médico se encarga de revisar que no ocurra ninguna reacción de anafilaxia o cualquier otra alteración. Como pueden ver, es un proceso coordinado. Después de que se ha dejado al paciente, en un periodo de observación de aproximadamente 15 minutos, pues el paciente puede irse tranquilamente a sus casas. Recuerden que la vacunación es la única forma de evitar que esta enfermedad progrese a una enfermedad grave que lleve a las personas a hospitalizaciones y que incurra en el deceso de estos mismos. Les invitamos a que todos los que están viendo este canal, pues acudan a este centro de vacunación nacional. En el país, principalmente en la capital, actualmente se están llevando a cabo en varios puntos de la ciudad. Este es uno de los más concurridos, el estadio nacional. Pero también existen otros sitios. Por ejemplo, podemos mencionar el campo de parada Marte. Podemos también mencionar algunos centros que se encuentran en la colonia 21 de octubre y otros puntos anatómicos o otros puntos de referencia de la capital nacional. Esperamos que te haya gustado este video. Si te ha gustado, pues dale un like, compartí con todas las personas que querrás y te esperamos acá.